Debido al reciente aumento de contagios y el riesgo que significa la variante Omicron, el Instituto Mexicano del Seguro Social relanza el permiso COVID, que es un trámite que se realiza en línea. Es mucho más flexible, ya que no está sujeto al semáforo epidemiológico y se lleva a cabo sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. La duración de este permiso para quienes lo solicitan es hasta por 7 días para derechohabientes con síntomas y de 5 días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva. Esta medida permite automatizar el trámite de incapacidad temporal a través de la aplicación IMSS Digital y del sitio web oficial del Seguro Social. Explicó que el trámite se realiza una vez que el interesado ingresa a la página http www.ims.gov.mx-covid19-permiso o a la aplicación IMSS Digital y dando clic en ingresar permiso COVID-19. Ya con el permiso COVID aprobado, solo debes notificar a tu centro laboral para justificar la ausencia. Recordemos que este trámite el propio instituto lo puso en marcha en marzo del 2020 como una manera eficiente para reducir riesgos y romper cadenas de contagio y ahora se vuelve a reactivar en beneficio de la salud de los derechohabientes. Con información de Luis Antonio Salazar para Quiero Noticias, edición y voz de Alan Juvenal. Gracias.